Juegos sin victorias en el campeonato. Pasamos ahora a la Ciudad Bonita en Bucaramanga, donde Cali fue goleado. 4 por 1 por el Bucaramanga. La primera anotación a 2.24 del tiempo inicial. Remate de pierna izquierda de José del Mono Herrera. Pase de Edison Pinzón y remate Herrera para el 1 por 0. Llegaría el segundo Sherman Cárdenas, que fue la figura del compromiso. Remate suavecito, se le va por debajo a Brainer Castillo. Para el 2 por 0 a los 40 del primer tiempo. Tres minutos más tarde, el tercero de Rodrigo Ruiz para el Bucaramanga. La habilitación de Edison Pinzón. El descuento para el Deportivo Cali llegaría en el complemento. Juan Guillermo Domínguez es derribado en el área. Van a ver aquí la acción. Decretada por el central en Ribarón. Y aparece la anotación. Juan Guillermo Domínguez. La falta era sobre Jair Benítez. El cuarto llegaría aquí por intermedio de Alexi Misterra. Los 46 ya terminando en compromiso. Su Bucaramanga se...